... Tiene la palabra la diputada Gisela Scaglia. Sí, señor Presidente. Voy a intentar ser muy breve. Y intentaré no repetirme, pero ustedes saben que si a veces repetimos algunas cosas tiene que ver con que estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Y estamos convencidos de que esta ley, que enmascaran en la reactivación económica y la solidaridad, es un impuestazo para los argentinos. Un impuestazo para los argentinos y un ajuste. Un ajuste que se da en dos lados. En los privados que ya no aguantan más y no pueden pagar más impuestos. Y el ajuste más inmoral que es hacia los jubilados. Ustedes están proponiendo en este paquete de delegación de facultades al Poder Ejecutivo que los jubilados y las jubilaciones se congelen por 6 meses y no aumenten de acuerdo a lo que tendrían que aumentar, que es la fórmula jubilatoria que hoy está vigente. Y si de verdad eso ustedes no lo quieren, lo que debiéramos hacer, y esto lo propongo para todos, es que cuando debatamos el particular de la ley, incorporemos un artículo más que diga que ningún ajuste que se haga a las jubilaciones, ni ningún aumento que se haga a las jubilaciones, tiene que estar por debajo de la inflación en la Argentina. Ningún jubilado en la Argentina tiene que cobrar en el 2020 menos de lo que le correspondería cobrar con la fórmula actual y vigente. Dicho esto, y como soy de la provincia de Santa Fe y quiero usar específicamente el tiempo también para hablar de lo que enmascara esta ley, que es el aumento de retenciones que no se animan y no se están animando a proponer de otra manera y con otra ley porque saben que la 125 es una amenaza para el oficialismo, les tengo que decir que el campo no da más, el campo no aguanta más impuestos y es mentira que el campo es una oligarquía, es mentira que el campo son productores agropecuarios de más de 50.000 hectáreas. Soy de la provincia de Santa Fe, del interior de la provincia de Santa Fe. El campo en mi provincia son productores de menos de 100, 200 y algunos 300 hectáreas, son economías familiares que no soportan más un impuesto, pero que saben que cuando el país los necesitó se arremangaron, se pusieron la economía encima, aún con la sequía, aún con el agua y salieron a reactivar nuestra economía y trajeron los dólares que hacía falta. En Santa Fe, y esto lo vamos a destruir, si ponemos retenciones, se termina la agroindustria, se cae la industria frigorífica, se nos cae la posibilidad de seguir exportando carne al mundo y de ganar los mercados que nosotros supimos ganar en estos 4 años. Y lo cierto es que si queremos hablar de solidaridad y reactivación, tenemos que permitirle a nuestros productores agropecuarios y ganaderos que puedan seguir trabajando. Por eso, señor Presidente, yo les quiero pedir que cuando tratemos al particular de la ley, tengamos la consideración de no aumentar las retenciones al agro, de sacarle impuestos a las cooperativas y sobre todas las cosas, de no congelarle los haberes a los jubilados. Muchas gracias. Gracias, diputada.